Yo no tengo esas pruebas conmigo. Si las tuviese, tampoco podría entregarlos porque estaría violando la legislación vigente. Si me preguntan a mí en este momento, ¿usted la entregaría? Tal vez no la podría entregar, pero mi posición es que sí, porque tanto es la duda que surge, tanto el cuestionamiento. Ustedes saben lo que significa esto. Analicen, por favor. Yo presenté una denuncia ante representantes de gremios camioneros que estaban extorsionando al presidente de la república, reitero, a mi persona y al estado paraguayo, exponiendo a mi familia. Yo no soy de esa clase de gremios. Yo hablo con la verdad siempre y la voy a sostener ante quien sea.